El Ministerio de Turismo trabaja para convertir al Ecuador en una potencia turística, colocándolo como un destino seguro, competitivo y con calidad de servicios. Su diversidad natural, cultural y gastronómica lo hacen único en el mundo. A fin de estimular la presencia de empresas turísticas en el país e incrementar el ingreso de viajeros, la Dirección de Atracción de Inversiones y Conectividad identifica oportunidades y propone mecanismos para gestionar la facilitación de transporte con fines turísticos, que enlacen al Ecuador con mercados e inversionistas estratégicos identificados. El turismo en el país apunta a ser la primera fuente de divisas no petroleras. Para alcanzarlo, se trabaja en aspectos estratégicos como son la conectividad y la atracción de inversiones. En los últimos cuatro años se han hecho acercamientos de varios inversionistas, cuyos intereses suman aproximadamente 540 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado 101 millones y existen proyectos reales presentados por 208 millones. Todos estos proyectos hoteleros que dinamizarán la economía generando oportunidad y empleo y encadenamientos productivos sostenibles. En función de este trabajo, el país cerró sus acciones con cifras destacables para esta actividad. El turismo receptivo creció en un 14% con respecto al 2016 y se registraron 490.385 empleos directos e indirectos. La conectividad aérea constituye otro pilar fundamental de la cadena turística internacional para lograr el incremento de turismo receptivo hacia el Ecuador desde los mercados priorizados. En diciembre de 2017 se estableció la política de cielos abiertos, que permite de forma ilimitada a cualquier país abrir nuevas rutas e incrementar la frecuencia de vuelos hacia el Ecuador. En este sentido, desde el Ministerio de Turismo se ha gestionado la apertura de nuevas rutas y aerolíneas. Air Europa amplió su cobertura con vuelos triangulares desde Madrid, Quito, Guayaquil, Madrid. Spirit inició operaciones en marzo con la ruta Fort Lauderdale, Guayaquil-Fort Lauderdale. Para noviembre se ha confirmado el inicio de operaciones de Peruvian, con la ruta Lima-Quito-Lima. Para diciembre, Gol iniciará la ruta Sao Paulo-Quito-Sao Paulo. El país cuenta con cuatro aeropuertos internacionales y se han modernizado 12 aeropuertos. Adicionalmente se ha generado 7.261 kilómetros de vías renovadas y seguras, que acortan distancias conectando ciudades, puertos y aeropuertos. En las ciudades de Guayaquil y Manta operan los más importantes puertos marítimos del Ecuador, ejes fundamentales para el desarrollo del comercio exterior y el incremento de cruceros internacionales. Políticas claras para la inversión brindan igualdad de derechos entre inversores nacionales y extranjeros, además de una gama de incentivos fiscales como exoneración del impuesto a la renta, exoneración de salida de capitales, reducción adicional de depreciación y contrato de inversiones que otorga estabilidad jurídica al inversor.